A ritmo de salsa, vamos con eso que dice así Y llegó Charly Hernández con la solución Vamos dice Era una noche tormentosa Ahí estábamos los dos Como pétalos de rosa Solo hablando de amor La pieza estaba terminando Nadie bailaba más Solo queríamos nosotros Aquel momento eternizar Y la noche Lloraba emocionada Hasta que el sol de madrugada Me obligó a decir adiós Como dice el coro Nuestro amor comenzó a vivir Vivirá mientras haya ilusión Y podamos cantar esta suave canción Que brota del corazón Que ya somos dos Que ya somos dos ¿Cuántas cosas dicen mami? Tus manos sobre el piano Tristes melodías Que en el aire van flotando Dicen que nadie la comprende Dicen que vive sin un sol Dicen que sola ella se siente Y que le falta amor Verdadero amor ¿Cómo dice? Ella está Con lágrimas en los ojos Que siempre escondía en el fondo De su soledad De su soledad Na, 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 na Ella está Con ansia de ver la vida Con ansia de ser querida Ella quiere ser una mujer Que difícil es Mami Querer otra mujer Después que fuiste mía Tanto tiempo Que difícil es De nuevo recorrer Todos los rincones De mi vida Mami Que tú no estés Nadie Nadie Podrá Hacerme A olvidar Las cosas De nuestro amor Y todo lo que Vivimos juntos Los dos Los dos A veces tres Pero Nadie Nadie Podrá Hacerme Olvidar Que fuiste Nadie 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 Podrá Hacerme Nadie ¡Gracias!